¡Suscríbete al canal! Os voy a explicar un poco hasta donde yo sé, porque sé que ahora hay mejoras. Es un juego que se juega por equipos. Tú tienes tu equipo de gusanos. Aquí además los puedes personalizar. Puedes personalizar tu equipo y seleccionar lo que llevan, el sombrerito, las tumbas cuando mueren y demás. Como no, yo tengo creado aquí mi equipo GameFlip. Como veis llevamos un desatascador en la cabeza, como no podía ser de otra manera para parecer de mentes a tope. Y bueno, nuestro equipo de 8 gusanos, que es el máximo. Podemos elegir las tumbas, la zanfarrea, que es como la cancioncilla del equipo y demás, el idioma de las voces, el baile de la victoria. Y parece ser, por lo que yo he visto, porque solo juego un par de partidas, que vas desbloqueando cosas y puedes ir cambiando los sombreros, la cara de los gusanos y demás. Bueno, básicamente es el juego que hace muchos años yo ya había jugado, el 2D. Simplemente, pues que las caras de los gusanos aquí son más o más tremendas. Las caras de gamberros y de cachondos. Y no hay más. Es un juego que va por equipos. Tienes un equipo de máximo de 8 gusanos. Juegas contra otros jugadores. No es uno contra uno, pues es todos contra todos. Y las partidas pueden ser de 4 o 5 jugadores, lo que queráis. Y tienes todo un arsenal de armas, bazocas, cuerdas ninja, granadas. Bueno, ya veréis, armas súper cachondas, como un burro gigante que cae del cielo. Bueno, infinidad de arsenal para acabar con los gusanos del otro equipo o de los otros equipos y llegar hasta la victoria. Y además veo que en esta versión, no sé si en alguna versión anterior ya estaba incluida, pero bueno, como yo he estado un poco desconectado del juego y lo he retomado ahora, en esta versión se incluyen vehículos. O sea, además podemos tener tanques, podemos tener metaditas de artillería, creo que hay un MechWarrior. ¿Qué más hay? ¿Hay helicópteros? Bueno, una pasada. O sea, si el armamento ya iba sobrado, pues ahora con los vehículos podemos aquí hacer una liada que te cagas. Así que sin más, vamos a hacer una partidita para que veáis en qué consiste el juego. Los que no conocéis, que yo me imagino que lo conocerán mucha gente, porque yo os digo que es un juego que hace años que está. Y vamos a jugar una partidita, a ver si nos encuentra. Lo que sí que estoy notando es que para encontrar partidas se hace tremendamente lento. Pero muy lento. Así que vamos a buscar una partida. Seguramente va a haber un pequeño corte, porque voy a estar como 5 o 10 minutos buscando partida. Y cuando empiece la partida, pues volvemos a grabar. Bueno, parece que hemos encontrado una partida relativamente rápido. Así que tenemos nuestro equipo. Gameflip, bien, ya está bien. Le damos al listo, esperamos a que todos le den al listo, se pongan verde. Y si se pone en verde la primera, ¿ves? No, hay gente que se sale. Bueno, mira, todo es verde, perfecto. Vamos a jugar. Las cargas de este juego son bastante rápidas. No hay, porque tampoco hay mucho que... Ya os digo, no hay mucho que cargar. Así que me voy a dar al escenario con todos nuestros gusanos. Y vamos a ver quién le toca el primer turno. Como veis, es un juego bastante simple. Vale, sí que a lo mejor las partidas se hacen un poco largas, porque claro, son cuatro equipos en este caso. Con cuatro gusanos cada uno. Ahora le toca estudiar. Tiene que pensar a quién mata, a quién no mata. Como veis, por aquí hay un tanque. Podemos alejar la partida. Solo dejad ir y caer como un feliz pequeño agua. ¿Es genial que hacer algo que puedas, pero no puedes, pero no puedes. ¡Eso gran daño! Pero mirad la cantidad de gusanos que hay aquí. Os va cayendo otro arsenal y material de apoyo cada cierto tiempo del cielo. Y vamos a ver, vamos a ver qué hacen, a ver qué tal va la partida. De momento no nos toca ningún gusano. Yo creo que este ya nos va a... Ese es el Mesh Warrior. Yo creo que Cerdorian, lo siento mucho, pero te vas a ir al agua. Ándate, que loco. Un batazo se va a llevar. Y al agua directo. Todos los gusanos que caen al agua automáticamente mueren del todo. O sea, son 100 puntos que te quitan un gusano menos. De la otra manera, tú a lo mejor, de un bazocazo es posible que no mates a otro gusano. Bueno, posible no, seguramente no lo mates a otro gusano, ¿vale? Además, podemos poner por defecto que las partidas, pues bueno, hacerlas un poco a nuestro gusto. En este caso estamos jugando una partida que los gusanos tienen 150 de vida. Normalmente suele ponerse a 100. Ese gusano ya ha cogido dos bodyguines. O sea, que ya ahora tiene que tener como 200 de vida, supongo más. Deja el plárdano, Betilín se va a robar por... Pues nada, chicos, la han tomado con nosotros. Solo me quedan dos gusanos. A este paso va a durar más y un poco la partida, pero bueno. Bueno, se trata de que veáis el juego de qué trata, ¿vale? Voy a ver qué hacen estos. Vamos a dejarles pensar. ¡Hola! Eso, eso, no mata a ese. Mata a ese con el peinado de emo. Pegaré un batazo que se vaya al agua a refrescarse, corre. Bueno, lo más normal cuando estás aquí cerca del agua es que tienes de empate de béisbol o el puño de fuego o así, que lo que haces es empujarlo. Hacia esa dirección y te aseguras de que lo matas 100%. Bueno, pero cuando nos tocan a nosotros cojones. Una estrategia que podemos saltar nosotros ahora es hacernos un brúnel. Es escondernos como ratas y esperar a que se maten entre ellos. No hay tiempo que se maten. ¡Ahora, ¿en serio? Ah, a nosotros qué pasa. Se han olvidado de nosotros o...? Venga, baja al agua Dinamita ¿Veis ese sombretito? Como cuernos Yo no lo tengo Imagino que lo irás desbloqueando A medida que juegas partidas o así Tampoco os puedo dar mucha información al respecto Porque ya os digo que es Como la tercera partida que he jugado Las primeras jugué Como la misión del tutorial y demás Para ver si todo iba como yo recordaba Y poco más La otra pues la he jugado en local En casa Y en multiplayer Creo que habré jugado un par de días O sea que es otra tercera partida Multiplayer que juego Y parece ser que como siempre Para Gameflip Pues la vamos a perder Porque me queda más bien poco ya ¿Qué pedazo de cansado se ha tirado esto? ¿Qué es? ¿Perdona? ¿Qué mierda es esa? Sí señor Y encima me toca A un señor bazófilo ¿Qué quieres que haga yo aquí? Bueno, os voy a enseñar Os voy a enseñar el armamento Que tenemos todo esto ¡Esto es algo! Regalo no deseado O sea ¿Esto qué es? Torreta Met超adora No te dejes que te deshacen. No te dejes que te deshacen. No sé si es un amigo ahí, solo con la metralla. Ok, pues vamos a empezar por montar una pestaña de 1 enz con azul ceruleano. Yo creo que es cuando se mueva o algo así la activará, ¿no? Nos va a matar. Es como un puto kamikaze. Es como un puto kamikaze, porque eso no se jodían los dos. Pero claro, como yo más sobra de gusano, es una pasada. Estos dos vehículos son una pasada. Coger el helicóptero y desplazarte a la otra punta del mapa. Y es que claro, cuando no jugaba, todo lo tenías que hacer. ¡Oh, la torreta, la torreta! ¡Qué buena! Pues mira, ya sabemos para qué sirve. Es un buen instrumento de defensa. He de deciros que los vehículos, como habéis podido observar, también reciben daño. Y cuando tienen daño suficiente, explotan. O sea, que no es una muy buena idea quedarse dentro de un vehículo destrozado. Porque si ahora le dan un golpe y hacen explotar al helicóptero, él recibe un daño. Se recibe más daño, porque cuando está el helicóptero, pues se va a llevar eso de regalo. Y al agua también. Qué cabrones, tío. Al agua para dos. Yo me acuerdo que cuando era crío había una opción de poner tus propias voces al juego. Y no sé si esta opción estará en este juego. Pero era la hostia. Porque podías grabar tus propias voces, incluso poner voces que te descargabas por allí. O cogías audios de otros juegos. Porque yo os estoy hablando que... Vamos, quien tenía internet en casa era el puto amo. Y cogíamos las voces de audio de las carteras de otros juegos. Y era la hostia, tío. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Por favor, da ver si me toca a mí. Pesca desde al agua también. Hostia, que mala suerte de miedo con la posesión que los gustan los tío. No, no puede ser. ¡No, no puede ser! ¡Ostrosnie! ¡No, no! 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 ¿Qué me estás cortando? Pues si estábamos muertos ya. ¡No! 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 Sí, sí, va por la posibilidad. Pues a la baja. Ha ido a buscar por material y a la baja. ¡No! Yo ya pensaba que nos librábamos. ¡Una huenda puta! ¡No! Pues solo me queda un gusano. O sea que... Una puta mierda hemos hecho en este... Juego. Amigos y amigas. Y aún no nos toca, claro que sí. Eso, venga, mataros entre vosotros, dejadme, a ver si puedo sobrevivir con el bazofilo que sirve para que me quede, aunque no lo creo. Lo veo bastante difícil, porque además estoy en un puto agujero, no voy a poder hacer nada desde ahí abajo. ¿Pero cuándo me toca a mí, tío? Creo que hemos dado ya 20 vueltas, ¿no? Se ha cagado, ¿no? Tenía que haber cambiado la dirección de esos cohetes. Venga, bazofilo. Va a estar bastante complicado. ¿Cómo lo vas? Es que va a estar... que te cargas de complicado. Dime que tengo cuerdas ninja o algo, tío, o... Bueno, él no se ha tirado antes esto. Así que... No se supone más. Bueno, ahí estoy, en mi agujerito, aguantando. Ok, vamos a usar una nueva color para este pequeño pie aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero bueno, a lo mejor si me quedo ahí en mi agujerito, sin que nadie me moleste. Y que se vayan matando entre ellos, ¿no? Que se vayan matando entre ellos, que me dejen a mí tranquilo. Esto va a hacer tu vida mucho más fácil. Ya os digo que... Ya os digo que... Es divertido. Con colegas y tal. Ya os digo, la cuerda ninja tenéis un arsenal... Que de cagas me encanta la cara que muere con la cuerda... De... de pillo, ¿sabes? Además, cuando estás con las cuerdas, con los jetpacks, puedes dejar minas... Y bombas... Y luego irte. Como una rata. Buah, le ha salido mal la jugada. No sé que... Que pretendían... Al final el capo de la ronada. Supongo que quería empujar el agua. Creo que le ha salido mal, le ha salido mal la jugadilla, ¿eh? El tema de los vehículos está... Y aparte es que están súper currados, tío. O sea, estos juegos me encantan, os lo juro. Este 2D... Así, esa textura de... De 2D de juego de antaño es... Me encanta. O sea, la simplicidad... Y lo divertido que puede llegar a hacerse un juego, tío. Con estas tonterías, tío. Y... Y está muy chula la caretización de los gusanos. O sea, poder personalizarlo. Las caras que ponen. Los audios. Los bailecillos que van haciendo. Está muy, muy chulo. Así que, bueno. Yo creo que es una prueba, ¿no? La prueba de que un juego... Eh... No tiene que tener los mejores gráficos del mundo... Para ser divertido, ni adictivo, ni... Ni nada de todo eso, ¿no? Yo creo que juegos como este... Pues son la... Son la prueba de ello. Que complicado lo veo, compañero. Ya. Yo creo que el juego lleva ya dos semanas. Eh... Y... Lo que estoy viendo es que la gente... Tiene un dominio espectacular de los saltos y demás. Y en mi época esto era... Vamos. Algo complejo. Sí que es verdad que, claro. Como no había multijugador y jugábamos todos en local, al final... Siempre competías con tus mismos amigos, ¿no? Era como jugar a un juego de... Y... Que tenés al ganador. Reson. You go. Así que tampoco te batías con gente en internet. Pero está... Madre mía. Está muy chulo el tema de los vehículos. Os juro que... Además con el tanque... No os penséis que podéis saltar y podéis hacer de todo... Igual que si llevaseis el puto gusano. Ese se va al agua. Ese por... Por cagarla antes... Va a vengar este y lo va a mandar al agua. Tira la escopeta... Tira la escopeta... Creo que con una escopeta le he quitado la escopeta. Ah mira... 25. Con un tiro la escopeta le tiras con 25. Y eso son las tumbas que tu puedes elegir cuando personalizas tu equipo. Si quieres que salga. Si quieres que salga una cruz... Si quieres que salga un angelito... Si quieres que salga... Si quieres que salga un totem... No se que mas hay... No se que mas hay... Supongo que... Madre de dios... El puto... Esto es lo que os comentaba... Nooo... Por que... Por que a mi... Por que a mi... Estaba en mi agujerito... Sin hacer nada... Si yo estaba en mi agujerito... Sin hacer nada... Con las habilidades... Voy... Oyeiku... Papá... Oyeiku... Cabrones... Y me ha jodido... Y me ha jodido... Yo estaba allí en mi agujerito... Sin hacer daño a nadie... Por que... Pues... Nada... Nos han fundido... Muy rápidamente... Así que... Yo no se si esperarme... O salir... Que hacemos aquí... No hacemos nada... Así que vamos a salir... Y... Nada mas chicos... Esto es... Worms... Probarlo... Porque yo creo que es un juego... Super divertido... Aunque la verdad es que ahora... No hemos tenido muchas posibilidades de jugar... Pero es un juego super divertido... Que a mi de pequeñito... Me gusta mucho... Y creo... Bueno... Y me sigue gustando... Creo que ha sido un acierto... Volver al 2D... Y a ese... A esa... A los principios... A los principios de Worms... Porque hicieron como un Worms 3D... Que eso era... Una super cagada... Así que yo creo que... El que tiene la miga... El que tiene... La cosilla esta... Yo creo que es esto... El 2D... Vale... Así que... Nada mas... Espero que os haya gustado el video... Suscribiros a nuestro canal... Si os ha gustado... Y nos vemos... En la próxima... Un saludo... Un saludo... Un saludo... Un saludo... Un saludo... Un saludo... Un saludo...